Hola, buen día. Hoy vamos a hacer vainillas. Los componentes que vamos a necesitar son 3 huevos y 40 gramos de manteca derretida. 3 yemas, 1 cucharadita de ciencia de vainilla. 173 gramos de azúcar y 175 gramos de harina por favor. Ahora vamos a batir los huevos. Con las 3 yemas, también le vamos a agregar la azúcar. Hay que batirlo hasta formar una mezcla homogénea. Sobre el batido, semir la harina. Ahora vamos a mezclar. Ahora le vamos a echar la manteca derretida y fría. Ahora vamos a perfumarla con la esencia de vainilla. Ahora vamos a poner la solución en una manga. Una bandeja almantecada, colocar la masa con forma recta de unos 6 centímetros. La vamos a espolvorear con azúcar. Lo vamos a llevar a cocción por 18 minutos. Lo que nos va a quedar al final. La vamos a probar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!